Bueno, como ya tenemos una cosa bonita vamos a desarrollar el cuadrado, que es cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo más de alguno y uno se quedará aquí y merecerá la muerte pero bueno venga ¿qué pasa? tú también tú también, bruto ¿quién dijo eso? ¿quién dijo cuando se murió le clavaron un cosillo y le dijo tú también, bruto bueno toque todo, que voy a pasar dos veces que está dividiendo a todo el primer miembro lo voy a pasar multiplicando se me va a quedar como dijo ¿tú también bruto? bruto tú también algo así dijo o dijo mira que eres bruto clavarme un cosillo por detrás ¿quién dijo eso? aprende muñeca aprende muñeca estudia la historia tú eres una hija de la historia aprendela a ver nosotros no sabíamos como somos si los de antes no hubieran sido como eran es que rapidito va, ¿eh? ya está ya está ya está ¿qué? tengo que dar un poquito caña ahora me paro un poquito van eso van eso Jessica va a sacar un brazo que no ve venga así coseno de x igual a ¿qué letra le ponemos? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? si decidme una letra Z que rima con bien ¿y peta qué? pues esto no se me huyllo a me voy a leer un libro ¿qué creéis ustedes? mira, te lees el mundo de Sofía y te dejo unas preguntitas no, no, no ya me lo leí yo ¿ah, sí? muy gordo ¿pero qué es eso? no, no interesante yo es que lo leí después de la filosofía entonces ya me lo sabía todo ¿cómo que lo sabía todo? no que me tenía una idea de todo lo que hablaba no 1 y menos 1 medio muy bien entonces ¿cuándo el coseno de x da 1? en 0 ¿y cuándo el coseno de x da menos 1 medio? 240 y 300 así a o de Vancouver voy a hacerlo oh, no 300 no te has equivocado entonces 120, ¿no? es que menos 1 medio 120 120 es que otra cosa es esto es no paramos de divertirme